Andándome paseando allá en el vestón Me encontré una conchita con un camarón Me miró la conchita muy enamorada Y al camaroncito le dio la patada Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Me dijo la conchita Vámonos a pasear y nos amaremos a la orilla del mar Si mi conchita te dije yo apurado Pero tengo compromiso soy hombre casado Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente No se duerme, camarón Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y lo mismo pasa entre la gente Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Paloma, déjame ir Y abre tus brazos de grana Que allá en la ventana el lucero vio Paloma, déjame ir No me preguntes que si te quiero Si lo estás viendo que por ti me muero Y que en tus brazos quiero morir Paloma, déjame ir Quiero encontrar tibio el nido A la noche que vuelva ya sabes pa' qué Y a esta te sería preciosa Y a esta te quieta paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Paloma, déjame ir Paloma, déjame ir Y a esta te quieta paloma Y a esta te quieta paloma Que el sol por la ventana ya se asomó Paloma y amaneció Que gana el pobre con ser tan pobre Que gana el rico con su dinero Si no hay para el rico un amor sincero Si no hay para el pobre un corazoncito Ni para el rico un amor sincero Todos lloramos amarga pena De ser esclavos de un mal querer Todos lloramos en esta vida Por el cariño de una mujer De qué nos sirve quererlas tanto Si son tan duras de corazón De qué nos sirve llorar por ellas Si nos desprecian sin condición Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando ese cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando ese cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón Cuando nos parten el corazón Te verás, no sé qué es lo que voy a hacer si tú me dejas Creo que me voy a morir de un triste corazón Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas mi amor y ya no te vuelvo a ver Te verás, no sé qué es lo que voy a hacer si tú me dejas Creo que me voy a morir de un triste corazón Si te vas, si te vas, si te vas mi amor y ya no te vuelvo a ver No sé qué es lo que voy a hacer si tú me dejas Cantinas, muchas cantinas Ya no me quiero ni acordar Cada cantina un fracaso Cada fracaso un recuerdo Otro amor que se va Mis amigos me critican Que soy débil en el amor Yo les digo que algún día Tendrá la mía Y contento estaré Es duro encontrar lo bueno Eso es mi consuelo Y me esperaré Y me esperaré Mis amigos me critican Mis amigos me critican Tendrá la mía Vendrán la mía Vendrán la mía Y contento estaré Es duro encontrar lo bueno Esto es mi consuelo Esto es mi consuelo Y me esperaré Vendrán la mía Y me esperaré Y me esperaré Y me esperaré No importa lo que digan de mi vida La quiero hasta que Dios me la concede No importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si alcanzo yo pudiera estar contento Allí donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Allí te encontraría muy tranquila Las sombras de los árboles ya crecen De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes De allí te entregarán su florecer Si alcanzo un día con otro no me miras Espera que algún día regresaré Y entonces amorcito de mi vida Contigo solamente yo estaré No importa lo que digan de mi vida No importa lo que digan de mi vida No importa lo que digan de mi vida Con una mujer casada Me dicen que su marido no la quiere como yo Está cansada de mi vida Está cansada de mi vida Está cansada de su maltrato Y a mi lado se quiere venir No importa lo que me digan Si ella quiere me la he de llevar Estoy enamorada de mi vida Estoy enamorado locamente Estoy enamorado con una mujer casada No importa lo que digan de mi vida 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 Estoy enamorado locamente Estoy enamorado locamente Con una mujer casada ¡Gracias! 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 Siempre me río del mundo Porque hasta él tiene final Por si no me corresponde El mío se ve a acabar Traigo aquí un presentimiento Que hasta me quiere matar Oiga mi señor cartero Búsquele más al morral Si te dicen que borracho vengo Parrandero el vino y parrandero yo Es que sufro por tu amor Ingrato, engañador Cariño que otro me robó Parrandero de parranda Es grata que parranda traigo No digas que no Parrandero de parranda Larga, larga la parranda Que me cargo yo Tres botellas para mis amigos Y pa' mí el desprecio que tu amor me dio Las botellas para brindar Las botellas para brindar por ellas Con mi negra pena de mi soledad Parrandero de parranda Es grata que parranda traigo No digas que no Parrandero de parranda Larga, larga la parranda Que me cargo yo Parrandero de parrandero No digas que no Si te diera calabazas Mira que otro amor tuviera Si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato Yo pagando el pato Que otro se comió Parrandero de parranda Es grata que parranda Traigo No digas que no Parrandero de parranda Larga, larga la parranda Que me cargo yo Lo que sea 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 de sea que 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 sea la paz, sea que 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 sea Si el amor que tú tienes te malgrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Si te encuentras sola y triste a medianoche Esperando que llegue y nunca llega No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Y el amor que tú tienes te malgrata Y te dice cosas que a ti no te gustan No te olvides que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Cuando estaba yo chiquito me decías Ay, niñito, qué chulito estás, qué chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Le decía yo a mis pandas Que eras muy buenas conmigo Y cuando me daba frío me tapabas con tu abrigo Me decías, ay, niñito, qué chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Cada año de mi cumpleaños me traibas un regalito Besabas mi cachetito Me decías, ay, niñito, qué chulito estás Qué chulito estás Tendrás muchas novias cuando tú crezcas Ya se pasaron los años Ya soy un hombre grande y ya soy un hombre grande Y no sé cómo decirte que vengas a acariciarme Qué chulita estás, qué chulita estás Ya soy hombrecito, qué chulita estás Ay, mamacita, tan chulita que estás Qué chulita estás, qué chulita estás Ya soy hombrecito, qué chulita estás Ay, mamacita, tan chulita estás Tú me desprecias, me echas mentiras Y quieres que yo te quiera Ahora quieres que te perdone, vale más Que te confieses, no, ya no te quiero Eres falsa mi amor No, ya no te quiero Eres falsa mi amor Tú me desprecias, me echas mentiras Y quieres que yo te quiera Ahora quieres que te perdone, vale más Que te confieses, no, ya no te quiero Eres falsa mi amor No, ya no te quiero Eres falsa mi amor Eres falsa mi amor Necesito tu amor Para ya no sufrir Estas penas tan grandes Que me causa el dolor No me dejes sufrir Piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas Que no puedo aguantar El amor El amor que te di Fue un cariño sincero No supiriste quererme Como yo te pedí Si me guardas rencor Olvida ya el pasado Piensa pronto en volver Otra vez a mi lado No me dejes sufrir Piensa pronto en volver Piensa pronto en volver Pa' quitarme estas penas Que no puedo aguantar El amor que te di Fue un cariño sincero No supiste quererme Como yo te pedí Si me guardas rencor Olvida ya el pasado Piensa pronto en volver Otra vez a mi lado No supiste quererme Alright Bye 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 Gracias por ver el video.